señoras y señores bienvenidos de nuevo a magazine espectacular hoy tenemos una gran invitada gracias a nuestra colega y amiga caro cubides desde la capital de la república y esta entrevista llega a través de un bello municipio del departamento de cundinamarca tabio aquí con meli cáceres una gran artista que vamos a conocer aquí en magazine espectacular tabi lascano y este servidor alexander lewis se conectan con magazine espectacular programa que se emite en radio am radio tropical 10 40 m de lunes a viernes de 6 y 37 de la noche transcurre del año 17 al 18 nuestro programa ininterrumpidamente también se ven las plataformas digitales de magazine espectacular en facebook en twitter y también en el canal de youtube y lo mismo con alexander lewis en x o antiguo twitter alexander y guión al piso lewis m guión al piso espectacular y alex lewis 8 en número todas entrevistas se van a ver en nuestras plataformas digitales y también en dimensión total la plataforma digital de nuestra colega su lópez en cancún mexico y las plataformas digitales de de república dominicana de andrea guerrero guerrero centro multimedios y guayano global news y la brecha dorada en can en miami maria teresa palacio nuestra corresponsal en filadelfia y nueva york claudio tobar en el estado de la florida alfonso gualdrón rubén darío acuña y también don jorge socarrás aquí en barranquilla janet ferreira betty peláez vanessa miranda marianela torrado ronel polo soto y juan sebastián mojica echeverría en cali pues en bogotá andrea zuleta georgina salazar carlos pérez júnior y gloria moreno pupilos de magazín espectacular y los colegas que que carrillo y ramón soto antonio garcía guzmán está en francia y valentina ahumada está también el que más está por ahí césar pizarro césar charris pizarro que me reclaman y no me nombras bueno vamos a nombrar a nuestros colegas de magazín espectacular regados por el mundo y que han compartido con nosotros micrófonos y que cada quien ahora tiene su camino silvia bolaño fuentes lily gutiérrez gracias por hacer parte de la familia de magazín espectacular bueno don david las cano romero tenga usted el honor de hacerle el primer interrogante a nuestra gran invitada bienvenido david gracias a todos los dientes de magazín espectacular saludos como siempre de azuel lópez en cancún méxico también a la gente de república dominicana la gente que está en eeuu claudia maite a todos los compañeros allá en eeuu en bogotá y también a la gente de radio tropical de la cadena radial la libertad salud a melisa melisa cáceres hola artista a melisa bienvenida a magazín espectacular melisa cuéntale a los oyentes de magazín espectacular dónde nace de dónde nace tu vena artística bueno primero gracias por esta entrevista por llamarme gracias a todos los oyentes de magazín espectacular me presento mi nombre es melisa cáceres yo soy actriz y cantante y empecé mi carrera artística en el 2014 en el programa la voz kids yo tenía 11 años y ahí descubrí que efectivamente este mundo artístico era lo mío y mi familia siempre ha sido muy musical pero de hobby ellos en las reuniones familiares tocábamos guitarra cantábamos boleros entonces siempre siempre tuve esa fascinación por el arte y la música pero ya en el 2013 empecé a presentarme en shows en mi colegio y en el 2014 que salió la voz me presenté y ahí empezó todo melisa en tu familia quién era el gozoso de la música que tú veías y cantaba las canciones que colocaban en la radio antiguamente mi abuelita de parte de mamá mi abuelita marlene con un bosarrón para las rancheras para los corridos para música de maría dolores pradera y ella siempre hoy en día todavía sigue cantando a grito herido y pues de ella saqué esa fascinación por esa voz a ron que tiene pero usted en el 2015 saltó al mundo de la tele novela es correcto la calle una niña allí en las hermanas calle cómo fue su su experiencia esa primera experiencia que estuvo allí con con ese personaje fue una experiencia maravillosa y muy única para mí porque yo no había actuado nunca pero caracol me dijo meli te queremos ver en este casting porque creemos que puedes funcionar entonces yo fui yo soy rola pero ahí me tocaba hablar paisa entonces aprendí mi mamá estudió artes escénicas entonces ella siempre me ha ido caminando y ha sido mi coach entonces aprendí paisa aprendí a cantar carrileras y yo tenía ahí unos 12 añitos y empecé mi mundo artístico en la actuación y me encantó yo probé las hermanitas calle y que yo quiero hacer esto hasta que me muera porque fue algo maravilloso me encantó ponerme en la piel de otro personaje la experiencia de estar con tantos actores del maquillaje de meterse uno en los zapatos de de ese personaje mi personaje fabiola calle lo interpreté en su etapa de la juventud y como ellas salen del pueblo y empiezan a grabar su primer disco y la abuelita las acompaña y luego ella fallece fue una historia muy hermosa y de la vida real totalmente usted me corto la cara con una cuchilla de esas afectadas qué tal el romanticismo ese david oiga en la hermana en la hermana calle usted interpretó dos papeles no de betty betty no no hizo en la adolescencia de una de las hermanas betty fue en otra novela ah ya en cual novela en cual novela la niña se llamó a la niña a la niña por el canal rcn ah ya 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 no por caracol caracol la niña en la niña la niña que no era una trata de blancas y es no es la historia real también de una mujer ex convicta de la guerrilla que se reinserce y se vuelve doctora sí 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 así es meli sí está esta etapa tuya de infancia de adolescencia en el colegio en qué te ayudó el colegio para para la música y si posteriormente que estudiaste a nivel universitario bueno mi colegio gimnasio superior nuevos andes me impulsó a entrar a la voz kids y luego cuando pasé a bachillerato gimnasio los labreles ya por acá por la sabana me impulsaron también mucho en la en mi época artística y me permitían estudiar virtualmente que eso era algo nuevo en esa época en el 2015 eso no existía quedaron la plataforma para que yo pudiera trabajar y también pudiera estudiar y no me atrasara con mis estudios entonces recibí mucho apoyo de mis dos colegios y después de salir yo me gradué en el 2019 al otro año tuvimos pandemia estudié mucho virtualmente 2020 2021 y 2022 estuve estudiando mucho guitarra música artes escénicas teatro y actuación entonces me estuve preparando además que ya lleva unos siete ocho años trabajando y estaba muy cansada entonces en el 2019 dije me gustaría tomarme una pausa y justo el otro año todo el mundo pauso entonces me cayó de perlas bueno y aparte de ese amor por las artes escénicas cómo ha sido tu vida musical grabando temas compones háblanos de esa parte bueno yo acá me gusta mucho tocar estoy en proceso aprender piano guitarra ukelele de vez en cuando y a veces escribo cositas pero yo estoy enfocada en la actuación y me quiero dedicar ya una mente en la música en unos años porque no sé así lo quiero hacer y ahorita me quieres dedicar full en la actuación y muy pronto pues en unos añitos ya empezar a darle la música ya tengo el director musical productor musical yo ya hablé con ellos simplemente es que me nazca esa chispita adentro para empezar a hacerlo con todo el corazón pero no tienes apartada de tu vida la música no está muy está muy aferrada a mí además que me ayuda mucho porque yo hago mucho teatro musical entonces en el teatro musical pues uno tiene que cantar bailar estás en tu zona de confort ahí en mi salsa entonces súper bien como cómo fue su salto de la televisión al cine bueno eso fue algo maravilloso porque yo había estado en muchas obras de teatro con el director juan carlos maso él fue el director del son que me toca en bailo la película mi primera película que fue en 2019 entonces él me había dicho unos meses antes que él quería que yo actuar en esa película y pues gracias a mi sal fue que yo quedé en esa película cómo es manejar como dice técnicamente el cine de la televisión cuál es el manejo para que la gente se oriente porque se piensa que en cine hay siete o ocho cámaras alrededor uno económicamente no se puede porque son cámaras de costos millonarios normalmente se graba con una máximo dos cámaras a pesar de la tecnología avanzado bastante háblanos de esa parte técnica bueno en parte técnica actoral es muy diferente el teatro del cine de la televisión porque en el cine tu cara está en un primer primerísimo plano en una pantalla muy grande entonces todas las expresiones que uno haga tienen que ser muy mínimas uno no puede moverse así porque se vería muy exagerado y se vería mal en la televisión se amplía un poquito y en el teatro así mejor dicho pero yo he tenido la suerte de en las series que he estado han trabajado con cámaras de cine entonces siempre para mí el tema técnico en las cámaras ha sido muy similar porque traban con dos o tres cámaras en las series y en las películas también en la que estuve el son que me toquen bailarían como dos obviamente sí como hay muchos planos y sólo pocas cámaras toca repetir mucho las escenas entonces uno tiene que entrenar esa memoria muscular como actor para poder recrear nuevamente con el mismo sentimiento y los mismos movimientos cada escena sin que pierda esa esa magia bueno melisa usted ha estado en el teatro en la televisión ahora está en el cine ha hecho muchos papeles qué papeles le gustaría hacer de los que ya no ha hecho me gustaría mucho hacer algún personaje en televisión o en cine donde me tocará cantar rancheras porque en las hermanitas calle canté carrileras pero a mí me encanta cantar rancheras entonces tú habrás caído al pelo estando de pronto un poquito de música popular en areli senado un poquito exactamente pero justo cuando estaban haciendo el casting para areli senado yo estaba en descanso de hecho yo renuncié de mi manager y nos tomamos un tiempo de tres años y ahorita volví con el mismo que se llama cabeto galeano jota talento nacional entonces ahí volvimos otra vez porque yo estaba yo quería descansar entonces no pude hacer el casting de areli senado para la segunda temporada y me gustaría también mucho hacer un personaje de de alguna chica popular del centro de bogotá de pronto un poco ñerita me gustaría mucho y me gustaría hacer muchas cosas que me saquen de lo que soy yo le voy a hacer una pregunta que puede sonar como grosera pero no es grosera tú tienes un tono de voz muy hermoso muy delicado muy bien educado al colocarte el rol hacerte esa osmosis de ñerita cómo se maneja ese proceso de catarsis porque o sea algunas veces puede sonar como gomela por lo que te digo ese tono de tu voz todo delicado y dulce que tienes a llegar un tono fuerte y de calle calle cómo cómo es esa técnica para los seres humanos una cosa que nos preguntamos a melisa los padres de dónde son melisa bueno por parte de mi papá todos son del valle son calenos y por parte de mi mamá mi abuelita era mi bisabuela perdón era de de caldas y mi abuelito si cundinamarqués entonces estoy mezclada por todas partes y respondiéndole al señor alexander es muy fácil de hecho hace poquito bueno no hace un tiempo estuve en un taller enfocado en eso con marcela benjumea sobre el objetivo tonal entonces yo como soy musical me queda muy fácil el tema de las melodías entonces si yo quiero hacer un acento a ciñerito yo le puedo meter el acento y el objetivo tonal yo lo meto para la nariz entonces empieza a hacer una cosa así o si yo quiero hacer una paisa así más abajito pues es más fácil o si quiero hacer así paisa de por ejemplo de medellín pues yo lo pongo más en el diafragma es fácil porque si uno aprende la técnica eso sale más facilito entonces es uno aprender a manejar el objetivo tonal y es de práctica y de escucharse a ustedes los que están en este dato tienen tres clases manejo del cuerpo manejo de la voz y manejo de la mente eso lo estuvo oyendo en una entrevista hace poco porque sus profesores, sus docentes que muchas veces son actores y directores dividen su carrera en esas tres partes ¿en cuál crees tú que te va mejor? bueno es verdad que siempre hay que trabajar las tres partes y no solo, creería yo, no solo en el teatro sino también en la televisión y en el cine obviamente yo creo que mi fuerte puede ser la mente porque cuando uno actúa en cierta manera hay que fragmentar la mente entonces tú tienes que tener por una parte estar pensando que la luz te esté dando que estés quedando en el foco que la lágrima si la cámara está que la lágrima se vea acá y por otra parte tienes que estar muy metido en el personaje a mí me pasa que por ejemplo cuando estoy en personaje empiezo a pensar como el personaje así eso no se vea y empiezo a reaccionar desde adentro y luego hacia afuera entonces yo creo que la mente me va bien con eso no, no, no y tú sabes Melisa tú que has actuado yo también que tuve la oportunidad bueno, no se parece que David se congeló con ese frío que está haciendo en Santiago de Chile vamos a ver si regresa don David Lascano Melisa te voy a tirar otra dura tranquilo cine o televisión con cuál te quedas o haz un ranking eso es muy difícil es muy difícil esa me gusta ponerlos ustedes en aprieto yo creo que yo me quedo con las series televisión pero más que todo con series de plataforma porque es que es diferente una novela de plataforma a una de televisión porque en las de televisión son de muchos capítulos 90 en las de plataforma son unos 16 máximo entonces hoy en día por la tecnología se maneja mucho el cine a través de las series por eso es que elegiría series porque mezclaría un poquito el cine ahí pero las tres son maravillosas porque en las películas uno tiene más en muchas ocasiones más oportunidad de trabajar el personaje y de compartir con los compañeros antes de actuar en las novelas a veces es muy rápido entonces uno tiene que acomodarse muy rápido y el personaje y uno como actor va evolucionando a medida que la serie pasa y en el teatro sí es otra experiencia totalmente diferente unos seis meses en las que yo he estado meses antes estudiando el personaje haciendo trabajo emotivo trabajo escénico para luego entrar a escenario y esos nervios que uno siente antes de entrar a las tablas eso es de otro mundo pero cuando me pasa bien cuando piso doy el primer paso yo me transformo es como o sea tu ranking sería me gusta trabajar más en televisión teatro y música así sí yo creo que primero series después teatro y después música porque todavía no lo he explorado mucho pero en el futuro sí que me meteré lleno ahí perfecto llegan dos directores te dicen Melisa quiero que me protagonices Cats Colombia un director y te llega otro director quiero que me protagonices en Netflix vamos a poner Griselda 2 ahora que la Toti Vergara estrena Griselda 1 con cuál te quedas bueno en el caso en el que no se puedan hacer las dos porque muchas veces uno trabaja dos proyectos al tiempo las mismas fechas olvídalo el recuerdo tienes que coger sí bueno y te voy a tirar una tercera el cartel de los sapos tres eres la cómo es la nueva pareja de pirulito bueno a ver a ver es que no tengo muy presente el de Cats es una obra que ha hecho que se disfrazan de gatos y en Broadway ha sido una sensación 20 años sin interrumpidos aparte de la pandemia ya 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 pensé que era otro Cats pero ya ya lo ya lo capté entonces primero pues me sentaría con los directores a ver qué es lo que esperan de mí en cada producción y después yo elegiría yo elijo mucho por cómo donde me siento más cómoda no en el hecho de que no he hecho algo y que me da miedo hacer eso no sino por ejemplo si me piden hacer cosas que yo no estoy dispuesta a hacer como escenas de desnudos o cosas así porque a mí no me gusta hacer eso entonces dependiendo de eso me iría alguna otra pero me parece pero para tu gusto personal para tu gusto personal ya eso son añadiduras yo si tengo tres contratos ¿cuál escogerías? pues si me estás hablando así directamente de esos tres papeles el cartel de los sapos es protagonizado por hombres entonces ahí no cuadro Griselda es como la que más me llamaría la atención porque es el nombre ella es la protagonista entonces yo creo que me iría por ella por tal ¿qué le podemos decir para el 2024 ¿qué esperamos de Melisa? bueno en este año se vienen unos proyectos muy bonitos el año pasado hice un teaser para una película y serie se van a hacer las dos de una historia basada en el libro de Gustavo Castro Caicedo cuatro años de soledad es la historia de Gabriel García Márquez cuando él se fue para Zipaquirá y estudió ahí sus últimos cuatro años de bachillerato él a Jan Zipaquirá se volvió escritor él antes no era escritor él era poeta y era caricaturista pero a Jan Zipaquirá se volvió escritor y se volvió columnista después también columnista del espectador y del diario del caribe y del heraldo exactamente entonces ese proyecto está para pendiente de este año para empezar a grabar la película la serie no se sabe cuándo entonces muy pronto ya nos dicen la noticia porque están terminando de cuadrar unas cosas legales y iríamos para esa película yo exacto ellos ya tienen los derechos pero tienen que hacer unas cosas con el gobierno y bueno son cosas que los productores se encargan de eso mi personaje fue muy bonito en el teaser que hice fue el primer amor de Gabo que se llamaba Lolita Porras él escribió su primer poema publicado con ella que se llama Llueve Llueve o Lluvia si no estoy mal discúlpenme el dato y bueno esta película se grabaría este año confiando en Dios y aparte también hemos hecho mucho casting entonces esperar a ver qué viene para nosotros pero sin duda este año ya me activo porque ya es momento ya lo decidí ¿dónde te pueden seguir las personas que están viendo esta entrevista? me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como Melisa Cáceres V Melisa con doble S Melisa con doble S y con la V de Vaca es correcto Melisa siempre la orden aquí en Magazine Espectacular esta es tu casa muchas gracias gracias a todos los que nos escucharon que nos vieron les envío un gran abrazo gracias por estar conectados con Magazine Espectacular y que tengan un hermoso año 2024 muchos éxitos para ti y para tu hermosa carrera gracias Alexander amén gracias a todos